Portugal. Vamos a aprender a escribir Portugal en japonés. Buongía Portugal. Mi nombre es Ko. Soy de Japón. En este canal estamos aprendiendo japonés desde cero. Juntos vamos a aprender japonés. Ahora vamos a escribir Portugal en japonés. Así se escribe Portugal en japonés. Po. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Po. Lu. Uno. Dos. Lu. To. Uno. Dos. To. Ga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ga. Lu. Uno. Dos. Lu. Po. Lu. To. Ga. Lu. Otra vez. Po. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Po. Lu. Uno. Dos. Lu. To. Uno. Dos. To. Ga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ga. Lu. Uno. Dos. Lu. Po. Lu. To. Ga. Lu. Po. Lu. To. Ga. Lu. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Muito obrigado Portugal. Arigato. Nos vemos. Ya ne. Chao.